¿Qué es la Comisión Ejecutiva Confederal? La Comisión Ejecutiva Confederal hemos hecho una declaración en donde planteamos claramente la incapacidad de la Comisión Europea, de los gobiernos de la Unión Europea, para atajar la gran crisis migratoria que en estos momentos está aconteciendo en Europa. Desde el punto de vista de Comisiones Obreras, un continente de 500 millones de europeos es inaudito que no pueda acoger a 400.000 refugiados. Nosotros pensamos que se tienen que poner en marcha por parte de la Unión Europea todas las medidas que permitan claramente dar asilo a todas las personas que huyen de conflictos bélicos, de situaciones económicas aberrantes, de hambre, de situaciones que han generado precisamente la política exterior de la Unión Europea, desde Irak, desde Libia, desde Afganistán o de hoy desde Siria. Es necesario, en este sentido, asumir desde el punto de vista de los derechos humanos, de un elemento central de la solidaridad internacional acoger a todos los refugiados que plantean una situación de venir a Europa porque consideran que es un sitio donde pueden labrar un porvenir para ellos y sus familias. Y en este sentido no es de recibo que desde la Unión Europea se esté con declaraciones, declaraciones y declaraciones mientras se ahogan las personas en el mar o mientras no se da asilo, haya dinero para el rescate a la banca, haya dinero para construir muros, vallas, para reprimir y no haya dinero para atender precisamente mediante poner en marcha medidas que protejan a los refugiados en todo este aspecto. Y además pensamos que es importante plantear programas de desarrollo en los países de origen que eviten precisamente esas situaciones trágicas que se viven y además se planteen las medidas más rápidas para acabar con los conflictos bélicos que en estos momentos aparecen en el mundo. Y en este sentido consideramos que la Unión Europea debe hacer todos los esfuerzos pertinentes. No podía ser menos. Nuestro gobierno ocupa la vanguardia, fue el primer gobierno de la Unión Europea que creó vallas, que creó muros, que ha modificado o ha alterado los derechos humanos. Por tanto, también es responsabilidad de este gobierno corregir esa política y aceptar y dar más allá el tema de asilo y la solidaridad que se merece el conjunto de los refugiados. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!